La Plaza Petit Pizan, en el extremo oeste de nuestra costanera, una plaza que va a tener juegos realmente increíbles para los chicos. En los próximos días vamos a estar dando inicio a una obra también importante, otra nueva plaza donde se interviene en este caso, con financiamiento de presupuesto participativo, que es la Plaza Alberti, la plaza que todos conocemos como la Plaza de los Bomberos. Como a miles de paranaenses, me importa que los chicos crezcan sanos, felices, y para eso es fundamental que cuenten con espacios en donde jugar, en donde encontrarse con otros chicos, para aprender, para divertirse. Y esa es la razón por la que estamos recuperando las plazas en la ciudad. Y lo estamos haciendo con un principio igualador, que es colocando los mismos juegos, las mismas instalaciones de calidad, tanto en las plazas de los barrios como las del parque o las del centro de la ciudad de Paraná. Para mí, las plazas simbolizan una manera de ver la vida urbana, en donde se prioriza la naturaleza y el bienestar. Y eso es lo que buscamos potenciar en Paraná.